La iniciativa comenzó así de un día para el otro, porque en realidad yo lo venía pensando ya, había visto una imagen de una vez que como siempre recorre el mundo, una imagen normalmente que decía, empezó como de unas chicas que ayudan a gente de un departamento, entonces yo agarré, miré bien y lo cambié de palabra en otro sentido para las gentes mayores y pensando, como yo todavía sigo trabajando, pensando dije, estaría bueno hacerlo, pero dije voy a hacerlo en el momento, si esto se llega a grabar, si esto se pone como una onda como un poco más feo por el tema que se está expandiendo y se expandió, yo dije bueno, cuando sea un poco más grave, recién me la voy a jugar. Por el momento era muy reservado, mis padres no sabían, nadie sabía, solamente yo me lo reguardaba por el tema de que como existe tantas mentiras hoy en día, el que te quiere ayudar, te quiere cobrar y el que te dice te ayudo, la confianza es muy difícil, entonces como que eso como que por el momento me estaba frenando mucho. Pero bueno, después cuando esto que fue maldad a agua fría, que fue de una vez a otra, de que fue todo tan rápido la que expandió, creo que fue un viernes creo, si no me equivoco, de que estaban en trabajo y dije no, listo, lo hago. Y bueno, preparé, imprimí y bueno, le busqué el efecto, le saqué la foto y subí en las redes sociales que conocía como el Instagram, el Face, el grupo de WhatsApp, el estado de WhatsApp y bueno, ahí empezó a recorrer, recorrer y recorrer. ¿Cómo empezó tu primera experiencia? La primera experiencia tuve con una señora llamada, si no me equivoco, del kilómetro 2, de la plazoleta de San Martín creo que es, de la que está en el kilómetro 2, bueno, una señora grande de que le tenía que haber mandado comida a un cuidador que está en el vivero, el kilómetro 1 en la costanera. Bueno, la cuestión que yo le dije, me llamó, me dijo, hola, vos sos el chico que está viendo la publicidad, sería, todo piensa que primero un principio era como que algo para cobrar, y no, en realidad era una solidaridad, suele que estaba necesitando, y bueno, yo le dije, sí, soy yo, yo le dije, pásame tu número y bueno, vamos a coordinar, por el tema que en ese momento los controles no estaban tan estrictos, entonces como que, si por cualquier cosa se me paraban, o tenía forma de esquivar, viste, los controles, y era un poco más accesible, le dije, si me paran, yo te cuento, o te aviso, así no, yo ni yo le fallo a él, ni a mí, viste. Y la otra que se arriesgó, porque ella no me conocía en persona, simplemente eran dos personas que la conocía hablando de un lado al otro, y bueno, la cuestión que nos conocimos, justamente me saqué una foto con el hijo, llegué allá, hablé con el señor, el cuidador, le entré la comida, y bueno, también le pedí una foto, por el motivo de que yo dije, bueno, voy a dar rabia, subí una foto para generar confianza a la gente que realmente está necesitando, porque un papel es un papel, una imagen es una imagen, pero si vos subís la imagen con dos personas, que igual también eso, a mí no más se vuelve la confianza a la otra persona, pero bueno, es algo que para mostrar a la persona que realmente era en serio, y las cosas es para ayudar, en ningún momento estoy cobrando servicio, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Algunas compras? No, primero fue la comida, le entregué, ayer creo, o antes de ayer, le fui a atender a una abuelita que está al costado del IMI, que me pidió unas compras, que le daba unas compras, también le ayudó a una señora que vive en el kilómetro 3, es que la idea era llevarle unos medicamentos que era tafirol y repelente, pero justamente me fui a Farmacity y no había nada, nada de nada, y bueno, ayer justamente le llevé una garrafa con gas, ¿no es cierto?, a un señor en el kilómetro 4 que está en el barrio Bon Padre, y la verdad que el sentir el llamado de las personas que te dicen, che, mirá, necesito tu ayuda, y llegar y solucionarle ese tema, creo que es lo satisfactorio más lindo por ahí en el momento que me puede pasar, porque te atienden bien, te reciben súper, no, tienen drama, ayer justamente el señor a quien le llevé la garrafa me dijo, che, toma palta, te invito palta, y me olvidé la palta, no te iba a mentir, pero son gente que así que tiene un corazón gigante que te dan todo, te atienden bien, no te tratan mal, porque yo no sé cómo es la persona y la persona sabe cómo soy yo, y la verdad que te reciben con un corazón que decís, vení, vení, pasá, como que lo conocemos hace mucho y es la primera vez que ahí nos hablamos nomás. Bueno, y la gente que veía esta publicación en las redes sociales, infinidad de gente que te felicitaba. No, es una locura, te juro que es una locura, nunca esto me pasó, nunca, te voy a ser sincero. Siempre yo ayudé, siempre me gustó ayudar y me gusta ayudar a la gente que necesitan, acá yo veo gente que está descalza y si yo ando a veces dentro del auto, ando con una zapatilla que yo no lo estoy ocupando, lo regalo, una remera siempre lo tengo dentro del auto o dos que no ocupo, regalo. Y el año pasado estuve ayudando a un merendero, creo que se llama Los Leoncitos, Sí, justamente, pero ahora cerró. Y bueno, cuando inicié este, la imagen, calcularle que a los 15 minutos, yo tenía que verlo, me gusta, la gente que me escribía, gente, me empezó a escribir gente, fíjate, de Santa Fe, de Chaco, de Formosa y Corriente, Garupá, Posada, Tierra del Fuego, Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires, no. La imagen está caminando por todos lados y la verdad que para mí es una re satisfacción porque hay muchas personas, y después Paraguay, tengo mis familias en Paraguay que sí me felicitaron y eso también, son como todas las fuerzas que te da para que vos sigas remontando todo este ambiente de origen, creo que todos estamos viviendo, y los mensajes de gente que yo no conozco, pero te hablan como que nos conocemos mucho y te da fuerza, te dice bendiciones, dale para adelante, es admirable, uy, eso es una cosa que a mí, y madre, ¿cómo que estás motino? vos querés salir y comete el mundo entero, ¿me entendés? Y es así, ¿me entendés? La gente que te dice así, te llena, te llena el alma, te llena el corazón y te da más ganas de seguir ayudando. Nuevamente a todas las personas que me escribían en privado y comentaban la imagen o las fotos, a todos les pedía lo mismo, quien vea la imagen, quien vea la foto, que comparta, que comparta y siga caminando, que siga caminando, que siga caminando. De alguna forma tiene que llegar a los ojos o al oído de alguien que realmente te está necesitando. Y bueno, y así va llegando, gracias y yo así, entre hablando, 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 llegó primero la señora al kilómetro uno, después llegó la señora acá al kilómetro nueve, el señor al kilómetro cuatro, mañana tengo una chica que sería una señora grande, a la cual le tengo que ayudar en el kilómetro uno, hoy tuve la suerte de ayudarla a mi abuela, y así, es todo, es como que agarro un, ahora tengo una listita y lo voy anotando, aquí no tengo que llevar así, porque gracias a Dios todos se están lanzando, todos te agradecen y van perdiendo la desconfianza, el miedo y se juegan, ¿entendés? Esa es la parte más linda de todo. ¿Esta iniciativa otras personas han copiado ya, te han preguntado? La verdad que no, para te miento, hay una chica de Piraí, me preguntó cómo yo hice y la verdad que yo le dije, mirá, fue de una abrir y cerrar el ojo, fue de una sola vez, y ni mi papá, mis viejos se enteraron después de que le felicitó a mi tía, le felicitó a un suco a un pinche, y yo no entendía nada de lo que estaba pasando, y yo me cagaba risa, o sea, después te iba a contar, le dije, bueno, después le senté, y le conté, mirá, está pasando esto, yo hice esto, pero porque no pensé que iba a ser una repercusión muy grande, y la verdad que estoy re agradecido, me llamaron, bueno, usted, ahora Canal 9, Canal 4, después salí en el diario de Stop en Línea, El Territorio, Primera Edición, sería, se está hablando por todos lados, y gracias a Dios eso a mí me pone contento, pero que a todo esto, a todos les dije lo mismo, esto es ruido de las personas que me están ayudando a compartir, porque si las personas a mí no me ayudan, no sé si hoy en día voy a poder ayudar a las personas que están necesitando. Bueno, ¿esto seguirá o cómo va a ser? Sí, por ahora sí, hasta el momento yo creo que voy a seguir hasta el 31, es el tiempo que rigieron, después ahí si llega a seguir existiendo más adelante, se extiende un poco más y voy a seguir, voy a seguir porque no me impide, de gracia yo tengo salud, tengo mi familia que me apoya, mis amigos, gente afuera que me apoya, que hoy en día estoy viendo que es muy lindo, el apoyo que estoy teniendo de todos lados que es lo más lindo, pero también, no porque exista este problema hoy que estamos viviendo, yo tengo que salir a la vida, en realidad siempre me gustó ayudar, y creo que ojalá Dios que yo tenga mucha fe de que esto va a terminar pronto, porque hay que ser positivo, esto va a terminar pronto, y voy a seguir ayudando, el que necesita voy a seguir, o sea, el que está ahí necesitando una ayuda siempre está a mi predisposición.